Rosario Viles, muchas gracias doctora por estar con nosotros. Que les cambian las reglas del juego a los grupos aeroportuarios, ¿no se les esperaba? ¿No había algún indicio, alguna sospecha de que a lo mejor, o sea, de repente, madres, ahí les va el cambio del juego? Bueno, sí había indicios porque recordarás cuando el tema del cabotaje, que se estuvo haciendo, bueno, pues este cabildeo para que se bajara el tema del cabotaje y en la Cámara de Diputados se empezó a decir que pues eran muy caros los boletos, se le dijo a la Canaero en su momento que pues que los boletos eran muy caros y que por eso había que abrir el mercado aéreo a la competencia internacional. Y entonces en aquel momento se dijo, bueno, es que el boleto no es caro, lo que es caro es la TUA, la tarifa de uso aeroportuario. Entonces ahí se puso foco sobre los grupos aeroportuarios y pues empezaron a hacerse análisis y estudios. Y bueno, déjame decirte, la verdad es que los grupos aeroportuarios son un complemento que es indispensable para las aerolíneas porque sin aeropuertos pues no hay aerolíneas y sin aerolíneas no hay aeropuertos. El asunto es que en la privatización que se hizo de los grupos aeroportuarios en el 98 se plantearon ciertas reglas de operación que funcionaban de esta manera. Fue una licitación, recordarás, en aquellas épocas donde se crearon varios grupos y los grupos venían acompañados con un grupo mexicano que era el que tenía el control, un grupo aeroportuario extranjero que ayudara a desarrollar los aeropuertos en México, y inversionistas de cualquier otro tipo. Y estos grupos fueron los que ganaron en su momento pues esta concesión. Para ganar esa concesión pues se les pidió obviamente una aportación que se dio y en el título de concesión se establecieron varias condiciones. Una de ellas era que los aeropuertos tenían que estar ampliándose, pagando el mantenimiento, etcétera, a cambio de lo cual iban a tener la TUA, ¿no?, la tarifa de uso de aeropuerto para usarla en estas mejoras, en estas ampliaciones, etcétera. Pero también se estableció ahí que los grupos daban una contraprestación al gobierno federal. ¿Qué significa esto? Pues que cada año le pagan un dinero al gobierno federal, que no te puedo dar una cifra exacta porque es una fórmula. No es que te diga es el 5%, es el 10%, o sea, es una fórmula que incluye, por ejemplo, cuántos pasajeros hubo el año pasado, cuándo, cuántas aerolíneas, quién dejó de pagar, porque además hay aerolíneas que dejaron de pagar, no las que quebraron, este, qué, pues qué mejoras se necesitan, este, si están llegando muchos pasajeros, pues hay que hacer ampliaciones, etcétera. Y sobre eso se establecen las dos cosas, la tarifa de uso de aeropuertos y la contraprestación que el grupo aeroportuario le debe pagar al gobierno federal. ¿Anualmente? Anualmente, así es. Así se establece por año, no sé cada cuándo se las paguen, pero así se establece. El asunto es que lo que quiere cambiar el gobierno federal es precisamente esa fórmula. O sea, les parece que los grupos aeroportuarios ganan mucho y que le queda poco al gobierno federal. Los grupos aeroportuarios se han negado a dar información acerca de que en qué términos se dio esta comunicación. Tampoco la FAC ha querido decir nada. Este, ayer, pues tratamos de conseguir información de ambos lados. No fue posible, no quieren en este momento dar información. Lo que sí se sabe es que, pues, los grupos ya habían platicado con el gobierno federal para decirle, a ver, si tenemos una rentabilidad por encima de la de las aerolíneas, porque las aerolíneas en todo el mundo pierden. Ya lo hemos platicado aquí. Sí, pero el aeropuerto no puede perder, no puede perder, porque es una infraestructura de largo plazo. Y ellos han dicho, le han dicho al gobierno federal, hemos invertido muchísimo en mantenimiento y en ampliaciones. Tú podrás ver, por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara se está haciendo una segunda terminal, en el aeropuerto de Vallarta también, en el aeropuerto de Monterrey. Se acaba de inaugurar, de hecho, una parte en el aeropuerto de Cancún, ha crecido mucho. Entonces, la defensa que ellos tienen es, nosotros, nuestras inversiones son de largo plazo, no podrían variarse las condiciones y menos de un momento a otro. En el título de concesión sí se establece que podrían variar esta composición tarifaria, pero siempre y cuando exista acuerdo con el gobierno federal y el concesionario, que es el caso. Aquí no hay acuerdo. Ahora no hay acuerdo. Es un acto de autoridad, digamos. Exacto. Fue un oficio que mandó la Agencia Federal de Aviación Civil, diciendo que inmediatamente cambiaban todas las... A ver, te voy a hacer un par de preguntas rápidas, o una al menos. El túa que cobramos en los aeropuertos en México, ¿es muy caro con respecto al túa que se paga en otras partes del mundo? No, no necesariamente. O sea, hay... Es decir, primero no es una túa igual, depende del aeropuerto. En segundo lugar, pues no, el aeropuerto más caro es Heathrow. Heathrow es mega caro. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, digamos que está 10 lugares abajo, más o menos. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues como sabes, es ahora desde la Marina. Entonces, pues la túa la establece aquí, en este caso, el gobierno federal. Y digamos que en orden, pero mucho más abajo, en la tabla, digamos, de qué tan caro es, seguiría Cancún. Y mucho después, todos los demás. Monterrey es uno de los más caros, pero no está, digamos, a un nivel extra caro a nivel mundial. Está, digamos, de media para arriba. Digamos, está en promedio. Está en promedios, digamos. De medio, un poquito para arriba. No es un túa abusivo a nivel mundial. Digamos que a nivel mundial no lo es, digamos, hablando de aeropuertos internacionales. Si hablamos de aeropuertos que tienen mayoritariamente, aunque tengan el letrero internacional, pero que la mayoría de su pasaje es nacional, pues sí, ahí tú has mucho más abajo. ¿Qué crees que pase con esto? Mira, yo creo que van a tener que sentarse a negociar. Lo que te comentaba hace un momento es, a ver, no es Grupo México, no es Fernando Chico Pardo, es lo que está atrás de ellos, que son los fondos de inversión y los grupos aeroportuarios en el mundo. Sobre todo los fondos de inversión, porque está, por ejemplo, BlackRock. Es un muy importante jugador que además… Ese es el jugador, el jugador a nivel mundial. Así es, y es el que le ha sacado las castañas del fuego muchas veces al gobierno federal. Entonces, la verdad es que esto sí creo que o no lo pensaron bien o no sé qué están buscando, ¿no? Bueno, se dice ahí en Radio Pasillo que el asunto es que quieren que los grupos aeroportuarios se hagan cargo de la deuda que se contrajo para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el del Texcoco. ¿Te acuerdas ese que está gravitando hoy sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? O sea, que los grupos aeroportuarios paguen la deuda de los bonos pendientes por la cancelación. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, pues ese es el tema. ¿Cómo va la factura de tu decisión? Pues, ¿y yo qué? Así es. Si yo no intervino, ¿a poco creen que eso va a ser? Ya se los habían planteado y los grupos dijeron, bueno, hagamos un esquema financiero donde ampliamos la concesión y podemos absorber parte de eso. Parte. Pero la verdad es que está muy, muy enrarecido el ambiente. Ayer las, bueno, lo vimos, ¿no? Las cotizaciones de los tres grupos aeroportuarios se fueron al piso. Perdieron muchísimo dinero. Se calcula que perdieron alrededor de 75 mil millones de pesos. O sea, de un trancazo, pues, obviamente, el inversionista dice me van a cambiar las reglas, yo me salgo. ¿No? Sí, lo vi ayer. Aquí está. Ah, ayer, sí, mira, ahí está. Está viendo ahorita. Ah, qué padre. Sí, estamos aquí en la Summit Aeroespacial de Guanajuato. Y bueno, aquí, por ejemplo, el ambiente es bien interesante porque todos quieren aprovechar el NIR Shoring. Hay muchas empresas de todo el mundo. Hay empresas, obviamente, europeas, este, de Estados Unidos, de Canadá. Pero hay muchísimas de Japón, de China. Esto está llenísimo de empresas que quieren aprovechar la cercanía con Estados Unidos. Por eso te digo, parece que hay dos Méxicos, ¿no? Bueno, confíen en que va a haber elecciones y que va a haber cambio en el gobierno federal. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con gusto. Gracias por el palomazo. Gracias, querida amiga, la doctora Rosario Viles. Gracias, gracias. Con mucho gusto, gracias. Hacemos, vamos a...